Hola, soy la doctora Rosa de la Especialidad de Enfermedades Infecciosas en Niños para Kids Medical Service y el Naples Community Hospital. Les estamos pidiendo que por favor manden a sus niños al comienzo de clases con máscara para prevenir el coronavirus. Este año estamos viendo un mayor número de hospitalizaciones en niños comparado con el año pasado. Y no son solo niños que están positivos, sino son niños que están enfermos y requieren terapia intensiva, oxígeno y otros medicamentos. El Delta Varian, que es el que está actualmente circulando, es tan contagioso como la varicela o lechina, es igual de contagioso que smallpox y el ébola. Por favor, manda a tu niño con máscara para evitar que se continúe propagando la enfermedad. Yo soy la doctora Dulce Dudley, soy pediatra en Naples y trabajo en Lighthouse Pediatrics of Naples. Quisiera pedirle el favor de que manden a sus hijos a la escuela con mascarilla. La variante Delta del coronavirus es más contagiosa que la variante original del coronavirus. Y está afectando a los niños más. Desgraciadamente, los niños hispanos tienden a ser más afectados que otras razas. Pero usted puede proteger a sus hijos. Está probado de que si usted usa mascarilla, practica distancia social y se lava las manos frecuentemente, se protege contra el virus. Por favor, mande a sus hijos a la escuela usando una mascarilla. También, si sus hijos tienen 12 años o más, que se pongan la vacuna. Esto también los va a proteger. Juntos podemos combatir este virus. Gracias y que Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!